Gracias de nuevo por la invitación. No sé si se acuerdan, ¿en el 2014 fue? ¿Quién se acuerda de mí del 2014? Poco sabía. Y también saludos a los que nos están siguiendo por streaming. Un placer. Estoy emocionado. Es mi primera charla presencial desde marzo, así que estoy súper contento. También no soporto el Zoom, me vuelve loco, pero bueno, me tuve que adaptar como todos ustedes para seguir trabajando. La idea era compartir un momento con ustedes para hablar de lo que me dedico. Soy biólogo, de cómo funciona el cerebro en estos momentos tan particulares que en realidad es cómo funciona el cerebro, pero este año que fue muy especial, creo que puedo compartir con ustedes algunos conceptos importantes para, sobre todo para tener mayor bienestar y tomar mejores decisiones. Y utilicé la charla, la palabra reconectar también, para reconectarnos con nosotros mismos y reconectar entre todos nosotros. Nada de lo que les voy a contar es verdad. Eso es muy importante. La biología es una disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro, pero por favor no tienen que creerme que todo lo que les digo es como sucede. Hay muchas disciplinas que estudian cómo nos va. Entonces vamos a meternos en temas de cambio, de resiliencia, sobre todo emociones. He trabajado muchísimo todos estos meses con... Parece que la gente se dio cuenta que siente cosas. En esta gran crisis hay gente que empezó a sacar afuera sus emociones. Y vamos a ver lo peligroso que es para la salud no sacar afuera las emociones y guardárselas. Eso hay muchos años de estudio. Bien, bien sencillo. Hay muchas formas de estudiar el cerebro. El biólogo le gusta estudiarlo de acuerdo a cómo ha evolucionado en la historia del planeta. Si se pueden mirar acá, hace 500 millones de años que ya existían las neuronas. Es lo que es nuestro instinto. 200 millones de años las emociones. Y poder pensar, escribir, el análisis, la lógica, recién 100.000 años. Podríamos decir que tenemos un cerebro muy joven y un cerebro muy antiguo. Y en general usamos este córtex para el qué y el cómo de lo que hago en mi vida. Y el propósito, el sentido, el por qué hago lo que hago es una cosa mucho más primitiva, mucho más instintiva o también una cosa mucho más emocional. Qué y cómo es pensar lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Pero el sentido que muy pocas veces nos repreguntamos por qué hacemos lo que hacemos viene de un cerebro mucho más antiguo. Cuando hoy la tecnología permite entender quién de estos tres cerebros, es uno solo, ¿no? Pero quién de estos tres pedazos evolutivos de cerebro toma más decisiones por día. No hay ninguna duda hoy, gracias a la tecnología, o sea, lo que voy a contar no es teoría, sino se puede demostrar, es la parte límbica. Somos mucho más emocionales que racionales. Y usamos mucho más la razón para justificar lo que la emoción decidió. A menor inteligencia emocional, menos me doy cuenta por qué estoy decidiendo lo que decido. Yo me la creo, yo creo que estoy decidiendo de manera racional, pero hoy por resonancia magnética uno puede decir, no, 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 medio segundo antes ya habías tomado la decisión. Usaste la razón para justificarlo nada más. Entonces, por eso la importancia de conocernos, ¿no? Cómo funcionamos adentro para tomar mejores decisiones. Algo que siempre comparto hace muchos años es que sí usamos todo el cerebro. Es un mito que no se usa todo el cerebro. Todos, no importa la edad, podemos usar todo el cerebro. Pero, por una cuestión química y física, no podemos usar todo el cerebro al mismo tiempo. Respiramos y comemos de una manera determinada que permite que el oxígeno y la glucosa que necesitan, en este caso las neuronas, para funcionar, abastezcan en simultáneo el 2% del cerebro. Es decir, lo usamos todo, pero segundo a segundo podemos prender máximo aproximadamente el 2%. Tenemos 86 mil millones de neuronas. O sea, es un montón, ¿no? 2%. Y entonces uno puede imaginarse un cerebro como un lugar donde se va prendiendo y apagando neuronas según lo que estemos haciendo. Si estamos jugando al fútbol se prenden algunas, si estamos contestando un mail se prenden otras. Entonces se va como prendiendo y apagando el cerebro de acuerdo a qué actividad estemos haciendo. Entonces relaciono esto, lo que yo llamo la regla del 2%, con por qué cuando estoy con intensidad emocional alta, en general tomo malas decisiones. Imaginemos furia. Estoy con furia por algo. Este número es mentira, simplemente para que tenga la imagen. Todos los recursos que entran al cerebro, oxígeno y glucosa, se van al área, comillas, de la furia. Este número es mentira. Entonces todo va ahí. 1.9% de las neuronas que puedo prender se prenden acá. Entonces la pregunta es, ¿cuánto oxígeno y glucosa me quedan para alimentar las neuronas que me permiten pensar, tomar decisiones? Casi nada. No puedo pensar con claridad. No importa la emoción, pero a grandes intensidades emocionales, que es un poco lo que muchos vivimos en la pandemia barra cuarentena, mucha angustia, mucho estrés, mucho nervio, mucho miedo, mucho enojo. Cuando es mucha la emoción, hablamos de intensidad, empezamos a tomar malas decisiones. O empezamos a arrepentirnos de las decisiones que tomamos. O empezamos a actuar impulsivamente, reactivamente. Uy, ¿por qué le dije eso? ¿Por qué hice lo otro? Etcétera. Y esta es la explicación. No hay recursos para pensar. ¿Por qué? Porque las emociones se llevaron todo. Acá un concepto súper importante, sobre todo si tienen hijos, que es este. Yo puse para engañarlos. Al cerebro le da lo mismo si la emoción es negativa o positiva. Pero para la biología no existen emociones negativas. No existe una emoción que sea mala. Y muchas veces nuestros padres nos enseñan, no tengas miedo, no te enojes por esa pavada, ¿cómo vas a estar triste por eso? Eso significa, a futuro, lo digo con todo respeto, cagarle la vida a tus hijos. Porque vos le estás enseñando que no deberían sentir eso. No deberían tener miedo, no deberían estar tristes, no deberían enojarse. Y en el mundo de las emociones no debería existir el debería. Si tiene miedo, tiene miedo. Y si vos le negás ese miedo, y si vos le decís que está mal que tenga miedo, la próxima vez que tenga miedo no te lo va a decir. Y durante toda su vida va a empezar a ocultar el miedo, va a intentar ocultarlo. Y en un ratito les voy a contar qué va a pasar con esas personas. ¿Qué pasa con las personas que esconden sus emociones? Que no las expresan. Uno ya se puede imaginar. Entonces, desde la biología hablamos de emociones placenteras o displacenteras. Esta emoción me gusta, divertida, esta no me gusta, fea, pero no es negativa. ¿Se ve la diferencia? Entonces, si es furia, que podríamos decir que es displacentera la furia, o es euforia, pasa lo mismo. No puedo pensar bien. No puedo pensar bien. Entonces, sala de cuatro, yo trabajo con sala de cuatro en Jardín, y les pedí a los chicos que me definan inteligencia emocional, sala de cuatro, para entonces todo el mundo lo va a entender. Y me dijeron, ¿cómo puedo hacer qué es ser inteligente emocionalmente? ¿Cómo puedo pasar de tener furia a estar enojado? Que es menos que furia. ¿O cómo puedo pasar de estar enojado a estar con bronca? Que podría ser menos que enojo. Entonces, cuando yo voy apagando un poco la emoción, voy permitiendo recursos a tomar o a pensar con más claridad, a ser más creativo, a tomar mejores decisiones. De eso se trata. Entonces, esta es la explicación fácil de por qué, cuando en esta época, por ejemplo, hemos vivido mucha intensidad emocional adentro de la casa, o con los sumos, o adaptándonos al cambio que ahora vamos a hablar, muchas veces nos hemos arrepentido de las decisiones que tomamos o actuado de manera que no nos gustó cómo actuamos o nos arrepentimos después. Entonces, ya sea por muchísimo miedo o por muchísima euforia, por algo súper feo, por algo súper bonito, cuando vos eso lo sostenés muchos meses en tu vida, estás en pánico permanente, o estás con mucha furia durante semanas, o estás muy deprimido, o estás muy eufórico, eso hace que un montón de áreas del cerebro nunca les llegue la comida, nunca les llegue la glucosa, nunca les llegue el oxígeno, se empiezan a morir. Un montón de neuronas se empiezan a morir. Pensás peor y empezás a ir destruyendo, sobre todo el hipocampo, es la primera parte del cerebro que se empieza a morir, que es la parte del aprendizaje. La gente a altas intensidades emocionales no puede aprender y empieza a no recordar un montón de cosas. Entonces, ahí está la clave o la importancia de poder regular las emociones. Y hoy les voy a contar, esto es un curso de 24 horas, hoy les voy a contar una estrategia fuerte de cómo puedo hacer eso. Cómo puedo, en épocas de mucha tensión, estar lo más tranquilo posible. Vivimos meses de mucha tensión, siempre para tomar buenas decisiones y tener mayor bienestar. Entonces, les voy a presentar un modelo que va a resumir un poco cómo nos comportamos los seres humanos. Es un modelo muy simplista, pero para mí es extremadamente potente, que habla de la performance de nosotros, personas, nuestro rendimiento en la vida, en el trabajo, depende sí o sí de lo que hacemos. Sí o sí. Cómo nos comportamos frente al cliente, frente a nuestra pareja, frente a nuestro proveedor, frente a nuestro jefe, frente a nuestros hijos. Nuestra forma de comportarnos impacta en cómo nos va en la vida. Si tratamos mal a los clientes, si no contestamos los mails, claramente nos va a ir peor. Entonces, la biología, como otras disciplinas, se pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos de la manera que hacemos? ¿Por qué cada uno de nosotros se comporta distinto en su vida? Y ese comportamiento puede ir cambiando todos los días. A veces es el mismo durante 10 años, a veces cambia. En el mismo día me comporté de tres formas diferentes. ¿Qué es lo que influye, qué es lo que impacta de manera directa en que yo haga las cosas como las hago? Y acá habría que meterse abajo del agua, porque yo puedo ver esto de ustedes y ustedes de mí, pero yo no puedo ver abajo del agua que es cómo me siento. No es lo mismo ir a trabajar motivado que desmotivado. No es lo mismo ir a trabajar inseguro que seguro. No es lo mismo comportarse frente a un cliente o frente a un colega de trabajo enojado que contento. Todo sentido común lo que estoy diciendo. ¿Cómo nos sentimos impacta en cómo hacemos las cosas? Sí o sí. La pregunta es, y no me contesten, ¿ustedes saben cómo se sienten en este momento? ¿Alguien les enseñó? ¿Han dedicado tiempo a mirarse hacia adentro y ver cómo se están sintiendo? ¿Reconocen la diferencia entre frustración, desilusión y enojo? Calmo, tranquilidad y comodidad. Porque si no reconocen la diferencia, es como lo mismo hablando de autos. Si uno abre el capot del auto porque se le paró en la ruta, o sea, no es ninguno de sus autos, porque si no, no se paran nunca, y no sabe nada del motor, no lo puede arreglar. Este es nuestro motor. ¿Cómo nos sentimos? Y ahora viene la segunda pregunta que también nos enseñan mal en el colegio, es ¿por qué nos sentimos como nos sentimos? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy feliz? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy frustrado? ¿Y porque me pasó algo? Error. ¿Por cómo interpreté lo que me pasó? Todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo, porque la mente se dedica a pensar, todo el tiempo estamos pensando en las situaciones que transcurren nuestra vida, la mayoría de manera inconsciente. Es decir, el sentido que yo le doy a la situación va a impactar en cómo me siento. Cómo me siento va a impactar cómo lo hago, cómo lo hago va a impactar en cómo me va en la vida. Si viene la pandemia o viene la cuarentena y yo empiezo a interpretar la situación, me voy a morir, nunca más voy a vender un auto, las concesionadas van a cerrar para siempre, mis clientes no me van a llamar nunca, todos esos pensamientos voy a estar en pánico. ¿Está claro? Si yo digo, bueno, vamos a esperar un poco, esto puede ser una oportunidad, vamos a utilizar otras herramientas, puedo conectarme por Zoom, estoy inventando. O sea, de cómo interpreto lo que me pasa siempre impacta en cómo me siento. Y no está primero el pensamiento y después la emoción, sino que esto es circular. Estos somos las personas de manera simplista. Estamos todo el tiempo pensando, sintiendo y haciendo. Pensando, sintiendo y cada uno se impacta a sí mismo. Por ejemplo, esta flecha de acá. Si mi comportamiento es este y toda la charla la doy así y no me muevo y tiro los hombros para abajo y miro al piso, ¿cómo me voy de acá? Triste. El cuerpo le dice al cerebro cómo te sentís. Un cuerpo así es un cuerpo que el cerebro va a decir che, está triste este, que es distinto que es un cuerpo así. Está muy estudiado. Lo que uno fabrica, las hormonas, los neurotransmisores, que uno fabrica moviéndose, abriéndose, expresándose, es totalmente distinto que cuando uno está al contrario. Por eso, como decían, nada reemplaza el contacto físico, el contacto humano. No hay zoom posible que pueda reemplazar esto que está pasando entre nosotros hoy. Entonces, de lo único que cualquier persona, cualquier edad, en cualquier contexto de su vida puede cambiar de este círculo, es tu forma de pensar. Para mí es el actor de la charla de hoy. ¿En qué estás pensando? Porque si vos cambiás tu forma de pensar, podés cambiar cómo te sentís y eso va a hacer que cambies cómo haces las cosas y finalmente va a cambiar cómo te va en tu vida. No hay nadie que te pueda secuestrar tu forma de pensar. No hay ningún espacio, momento en la vida donde vos digas, uy, no puedo cambiar mi forma de pensar. Siempre la podés cambiar. En este momento podés cambiar tu forma de pensar. En general pensamos siempre igual. Es un hábito. Y ni nos damos cuenta de cómo estamos pensando. Es más, Víctor Frankl, sobreviviente del holocausto, en las barricadas, en el campo de concentración, decía, somos libres porque todavía podemos pensar lo que queremos. Entonces, como en el cole nos enseñan poco cómo nos sentimos, también nos enseñan poco en cómo pensamos, no en qué pensamos, cómo pensamos cada uno. Entonces, si lo exagero a pensamientos negativos, uy, no voy a poder vender nunca más un auto en mi vida, un pensamiento súper negativo y me voy a sentir inseguro. Y cuando yo vea mi cuerpo inseguro, voy a pensar y entonces me voy a quedar sin plata para pagar el colegio de los chicos. Y ahora, más que inseguridad, va a ser miedo. Y este miedo va a ir acá. ¿Se entiende esto? Esto somos nosotros. Esto no depende ni del presidente, ni de la macroeconomía, ni del contexto. ni del país en donde uno puede decidir qué pensar. Obvio que el contexto influye. Pero esta es una invitación a una mirada introspectiva. El contexto, muy probablemente, ninguno de nosotros lo podamos cambiar. Es el que es. ¿Qué sí podemos cambiar? Nuestra forma de pensar. Y eso alimenta para arriba. Entonces, en los laboratorios científicos hoy se estudia algo que está muy de moda que se llama el coeficiente de inteligencia de cambio. ¿Cuán inteligente sos para cambiar? Y depende básicamente de tres preguntas. La primera es si sos consciente que si querés que te vaya diferente en la vida, el que tiene que cambiar sos vos. Hay una tendencia natural del cerebro a cuando yo no puedo cambiar ¿de quién es la culpa? ¿De la industria? ¿Del jefe? ¿Del presidente? ¿De mi pareja? ¿De mis hijos? ¿Del país? ¿Cómo voy a cambiar con este país? ¿Cómo voy a cambiar? Eso sería un bajo coeficiente de inteligencia de cambio. Culpar siempre al otro. La queja, la culpa, la responsabilidad de mi malestar es el otro. La responsabilidad de que yo no cambio es el otro. Bueno, eso es no sos inteligente para cambiar. Si querés cosas distintas tenés que hacerlo vos. Después estás y tenés ganas. Esta pandemia y después la cuarentena nos empujó a cambiar. Muchos no teníamos ganas de cambiar. Esto demuestra que se puede cambiar sin ganas. Sí, uno puede cambiar aunque no tenga ganas de cambiar. El viaje es más doloroso. El proceso es más doloroso. Pero se puede cambiar sin ganas. Y la última depende a quién le preguntes. El cómo cambiar depende de la disciplina que estudies. Yo les voy a compartir a ustedes la que yo conozco que es la biología, la neurociencia. No es la mejor, es la que conozco. ¿Cómo cambiar? Entonces, para un biólogo una persona cambia cuando cambia algo acá adentro. Porque acá está la máquina. La máquina, está acá adentro. Todo está acá adentro. No, no, no. Esto no. Todo lo dirige el cerebro. Y nosotros podemos pensar y sentir porque tenemos cerebro. Pensamos y sentimos porque tenemos neuronas. Neuronas interconectadas. Entonces, cualquier cambio en el cerebro va a cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. Y lo que los budistas dicen hace 5.000 años y la ciencia, gracias a la tecnología, hace 40, es que si yo cambio mi forma de pensar, cambio mi cerebro. No es teoría. Esto se puede hacer también gracias a la tecnología. Si vos cambias el contenido de tus pensamientos, dejas de pensar en A y empezás a pensar en B, en una situación particular, las neuronas se modifican. Se modifica la estructura y se modifica la función de las neuronas. Tu mente es tu mejor aliada o aliado para cambiar. Deja de pensar siempre lo mismo porque vas a hacer siempre lo mismo. Si vos pensás distinto cambia todo tu mundo. Y ahora voy a contar cómo podemos hacer eso. Entonces, para los biólogos una persona cambia cuando le pasan cosas, es decir, casi todos los días. Las experiencias lindas o feas no van cambiando, pero también las personas cambiamos por nuestra forma de pensar. El contenido y la calidad de nuestros pensamientos modifican la estructura y la función de las neuronas. Entonces, la pregunta sería, no me contesten, ¿en qué están pensando? ¿En qué están pensando cuando se encuentran encerrados en la cuarentena? ¿En qué están pensando cuando están discutiendo con un colega? ¿En qué están pensando cuando están atrapados en el tráfico? ¿En qué están pensando cuando lo que quieran? No, ¿qué está pasando? ¿En qué estoy pensando? Porque como les voy a mostrar ahora, eso que están pensando va a impactar en cómo les va en la vida. Y es lo que llamamos mucho en América Latina o en Argentina. La actitud, ¿qué actitud tenés frente a la vida? ¿Cómo ves la vida vos? ¿Cómo la pensás? Es una palabra biológica actitud también. La actitud es por cuánto tiempo sos capaz de estar bien. Más allá de lo que esté pasando afuera, acá adentro, ¿cuánto tiempo podés sostener cierto bienestar? Y ese sostenimiento del bienestar depende de cómo pensás. Bueno, esto es una oportunidad, bueno, vamos a ver esto, voy a tratar de lograr lo otro, lo voy a llamar por teléfono, voy a seguir en contacto con ellos por más de que no los pueda ver. Versus, ah, esto es un quilombo, no va más, no, ¿para qué lo voy a llamar? No sirve de nada, si no lo veo, no voy a vender. No, son dos actitudes muy opuestas. Y la actitud tiene que ver entonces con tu mentalidad, ¿cómo ves la vida? ¿Cómo la pensás? ¿Se hereda o se aprende? Se hereda muy poco y se aprende mucho. El carácter viene con los genes, pero después tu forma de ver la vida, tu forma de pensar la vida tiene que ver mucho con tu educación, mucho con tus padres, mucho con tus primeros años de vida. La buena noticia es que se puede cambiar siempre. Uno siempre puede cambiar la actitud. El cerebro, que es una máquina espectacular para automatizar procesos, el cerebro le encanta generar hábitos para no gastar energía, te hace pensar siempre igual. Pensar igual, ¿cuál es la diferencia? Si estás vivo. Cuando vos le decís a tu cerebro, a ver, si lo pensamos distinto, el cerebro dice, no, ¿para qué? Si estás vivo, te vas a meter en un quilombo, vas a gastar energía porque pensar gasta energía. Repetir no gasta energía, pensar gasta energía. El cerebro todavía cree que está en África y está queriendo ahorrar y ahorrar y ahorrar. ¿Al pedo? ¿Para qué? No estás en África, podés pensar distinto. Eso sería tomar riesgos, ¿no? Entonces, cuando ponemos estas mentalidades en extremos, las personas, conocemos que existen personas de mentalidad fija y personas de mentalidad en crecimiento. Creo que todos nosotros estamos entre los grises que hay entre el blanco y el negro, pero las personas de mentalidad fija son aquellas que no creen que el cambio es posible. Son las famosas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo soy así. Punto. Y los biólogos dicen, sí, vos sos así. Hoy sos así. Mañana podés ser diferente y depende solamente que cambies tu forma de pensar. Aquellos de actitud de crecimiento son las personas que dicen, no, yo tengo cierta inteligencia pero puedo mejorar. Claro que puedo cambiar. No sé cuánto, pero yo puedo seguir cambiando mi vida. Y la biología lo demuestra. Hay estudios en geriátricos con personas de 90 años que cambian su cerebro a los 90 años. O sea, no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con este coeficiente de inteligencia de cambio. También tiene que ver con practicar. Ahora vamos a ver. Para eso hay que esforzarse. Sin esfuerzo el cambio no es posible. Yo escucho padres todavía en el colegio de mis chicos que dicen, no, no te esfuerces. Si te da esfuerzo no lo hagas. Es tremendo, ese comentario es malísimo. El esfuerzo es el centro de la posibilidad de cambio y de mejora. Y tengo que escuchar a los demás. A veces no me gusta lo que me dicen pero es una oportunidad de aprendizaje cuando me dan feedback y me dicen qué me pasó, cómo me ven. Y el cerebro rejuvenece. Esto no es teoría. El cerebro rejuvenece porque nosotros tenemos una edad cronológica y una edad cerebral. El cerebro rejuvenece cuando me cuestan las cosas. Si todo lo hago de taquito y todo es fácil y no me cuesta el cerebro se va muriendo. Todo se va muriendo lamentablemente. Pero el cerebro es el órgano del cuerpo que menos envejece con la edad. Lo digo de nuevo. El cerebro es el órgano del cuerpo que menos envejece con la edad. Envejece cuando lo estresás mucho y cuando no haces nada. Está todo el día viendo tele y el cerebro se empieza a morir. Cuando lo desafías con cosas que te cuestan rejuvenece, se conecta mejor. Entonces, bueno, nosotros en este país tenemos todo el tiempo desafíos increíblemente difíciles. Podríamos decir que estamos todo el tiempo rejuveneciendo. Y estas son personas que miran el éxito de los otros para aprender. No lo toman como una amenaza sino como qué están haciendo los demás de bueno que puedo aprender. Y acá viene uno de los conceptos más, para mí, contraintuitivos pero potentes de la neurociencia en los últimos años. El cerebro no tiene la capacidad de distinguir la verdad de la mentira. El cerebro no tiene la capacidad de distinguir si esto que está pasando está pasando o nos lo estamos imaginando. El cerebro no tiene un área responsable de distinguir imaginación versus realidad. La pregunta es cómo vivimos y tomamos decisiones si no podemos distinguir si está pasando o si no está pasando si me están mintiendo o si me están diciendo la verdad. Y acá viene el verbo más importante del ser humano para los biólogos. Nuestras creencias. ¿En qué crees? ¿Crees en este partido político? Sí. Tu cerebro va a hacer todo lo posible para demostrarte que vos tenés razón. ¿Crees que el amor, la educación, el deporte, la familia debería ser de esta manera? Sí. El cerebro te va a encontrar todo tipo de argumentos para demostrarte que vos tenés razón. Lo que más le importa al cerebro humano es estar vivo y lo segundo que más le importa es tener razón. El cerebro prefiere tener razón que ser feliz. Para los de streaming, el cerebro prefiere tener razón que ser feliz. Muchas de las discusiones que tenemos en la vida cotidiana, mucho con nuestras parejas, es quién tiene razón. Muchos divorcios ocurren por quién tiene razón. Entonces, atención, hay muchas veces que tener razón y ser feliz no se puede. Las dos cosas al mismo tiempo a veces no se puede. Están ustedes en elegir, en este caso, ¿qué me conviene? ¿Seguir insistiendo que tengo razón o bajar un poco la guardia y ser un poco más feliz? Bueno, eso requiere de la mente, eso requiere de ustedes estar conscientes de la situación. Si fuese por el cerebro, decir, pero yo tengo razón, mira, escucha, y una pelea constante. Y eso son las religiones, y eso son los partidos políticos. No digo que está mal. Cuando las creencias son muy fuertes, muy arraigadas, es difícil salir de ahí. Entonces, el verbo creer es clave para cambiar. Lo primero que uno se tiene que preguntar a la hora de cambiar es si yo creo que yo puedo cambiar. La famosa autoestima de los niños. Si uno no cree en uno mismo, como persona, como equipo, como organización, como país, creo que falta mucho eso acá, si uno no cree que puede, el cerebro se desinvolucra. ¿Para qué no vamos a esforzar en hacer las cosas distintas, en pensar distinto, en tomar riesgos, en una época de incertidumbre, si ni te la crees? Si no tenés ni te la crees ni tenés ganas. Entonces, a la hora de enfrentar a un equipo de trabajo ustedes mismos en algo nuevo es, ¿vamos a poder hacer esto? ¿Creemos que lo podemos hacer? ¿Que tenemos los recursos? ¿Tenemos la capacidad? Sí, sí. Y ustedes, por lo que me contaron antes de hoy, lo demostraron. Sí, podemos. ¿Tienen ganas? No, ganas no. Bueno, va a doler. Sin ganas duele mucho. Sí, tenemos ganas, tenemos que salir adelante, tenemos que competir con esto, vamos a sacar el crono, vamos a ser los primeros, sí. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué cambiamos? ¿Qué entrenamos? ¿Cuál es la práctica para hacerlo diferente? Entonces, acá, mi humilde consejo es, antes de preguntarse si quieren cambiar, es preguntarse si creen que lo pueden hacer. Y si les van quedando algunas dudas, después tenemos unos minutos y me quieren preguntar lo que quieran. Las otras tres palabritas mágicas que quiero mostrarles a ustedes y nos metemos con el cambio a full, es, ¿qué pasa cuando no lo logro? ¿Qué pasa cuando invierto tiempo, recursos, me animo, pruebo, tomo riesgos, quiero cambiar y no llego al resultado? No logré el objetivo. En general me desmotivo. En general, la mayoría se desmotiva, puta, todo el esfuerzo que hicimos y el laburo, nos pusimos las pilas, nos levantamos temprano, cambiamos esto y no logramos el objetivo. Entonces, cuidado, porque si a las personas que no logran los objetivos, sobre todo, muchos de ustedes seguro tienen hijos, no le reconocemos el progreso, sí, sí, momento, queríamos llegar a 30 y llegamos a 22, pero pará, estábamos en 10. De 10 a 22, guau, mucho progreso. Sí, pero no cumplimos el objetivo. Bueno, pero yo quiero que sepas que vi, que observo, que veo y felicito tu progreso. Y además, guau, toda la mañana, 7 de la mañana por Zoom, comunicándonos el esfuerzo y los fines de semana que te quedaste trabajando, gracias. Veo tu progreso y veo tu esfuerzo. Es la herramienta más potente de motivación de un ser humano. Cuando no cumple con sus objetivos o sus resultados, permanentemente, obviamente, si es real, si es verdad, no le vas a decir me encanta tu esfuerzo cuando no se esforzó, tiene que ser real. Vi tu esfuerzo, veo tu progreso, gracias, ya lo vamos a lograr. Quizás haya que cambiar la forma de hacerlo, quizás tiene que ver más con la estrategia, con el proceso, con la táctica. Pero de nuevo, cuando ven, se ven a ustedes desmotivados o a sus equipos desmotivados o a sus hijos desmotivados, es porque muchas veces estamos muy atentos al resultado y nos olvidamos de estas dos palabras que son muy importantes para el cerebro. Ve que progreso, ve que me esfuerzo, ya voy a llegar en algún momento. Entonces, si fuese por el cerebro del 90% de los seres humanos, hay un 10% que es distinto, cambiar es un problema. Cambiar es un problema, es una amenaza, la gente tiene miedo y acá hay algo muy importante. No existe no tener miedo. No hay ningún ser humano que no tenga miedo nunca, no existe. No hay nada peor en la vida de decirle a un niño no tengas miedo porque le estás anulando, aniquilando lo que siente, le estás diciendo que lo que siente está mal y se lo va a tragar y se lo va a tragar y 30 años más tarde se va a enfermar. Entonces, el miedo es normal. ¿Qué es coraje? ¿No tener miedo? ¿Qué es ser valiente? ¿No tener miedo? No. Coraje es tengo miedo y sin embargo lo intento. Tengo miedo y sin embargo voy a probar. Eso es tener coraje. Una definición que me gusta que no acuerdo a quién se la robé. Entonces, todo lo que tenga que ver con la palabra problema que llega que tiene una connotación negativa, ¿cómo usamos las palabras? Tiene un impacto gigante en nuestro cerebro. Problema, 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 problema. El cerebro se va a paralizar. Todo lo que sea el pasado y el problema, lo negativo, el cerebro va a decir no, no quiero cambiar. Es muy difícil, mucho riesgo. Acá está, el miedo es, el coraje es miedo caminando. Esa es la frase. No es ausencia de miedo, sino miedo caminando. Entonces, cuando estamos en la semana, en el día, en el mes, todo el tiempo queriendo resolver cosas del pasado, esto en biología se llama el anticambio. Yo no puedo cambiar si dedico de cinco días de la semana a cuatro a resolver problemas del pasado. Necesito empezar a buscar soluciones. En muchas empresas donde trabajaba es, bueno, 20 minutos, problema, 40, soluciones. 10 minutos, nos metemos bien en el problema, 40, soluciones. Tener la disciplina de entender que vamos a dedicar un tiempo a los problemas, pero después tengo que rápidamente empezar a buscar escenarios posibles para resolver ese problema. ¿Cómo me doy cuenta si yo soy una persona que está todo el día en los problemas es si soy una persona que está todo el día preguntando por qué? ¿Por qué llevo hacia atrás? ¿Por qué no cumpliste tus objetivos? Tengo que pensar en el pasado. ¿Por qué no le vendiste tal auto a tal cliente? Tengo que pensar en el pasado. Entonces, las preguntas por qué son muy importantes, pero hay gente que vive en el por qué. Esa gente que vive en el pasado y esa gente que no cambia. Entonces, la idea fácil, la técnica, o el tip, o el consejo que les doy es cambiar la pregunta por qué por una pregunta hacia adelante. Por ejemplo, ¿qué crees que necesitas para cumplir tus objetivos el año que viene? ¿Cómo crees que yo, jefe tuyo, podría ayudarte a vos a que cumplas tus objetivos? ¿Qué crees que el área podría darte para que vos cumplas tus objetivos el año que viene? Es decir, transformé la pregunta del pasado en una pregunta hacia adelante. Y eso es porque estoy usando la mente. Cerebro, neuronas, repetición, reacción, hábitos, automatismos, no tomo riesgos, siempre lo mismo, repito, repito, ese es el cerebro. La mente, con tu actitud, es, un momento, pensemos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Crearte escenarios, pensar en desafíos, no en problemas. En positivo. Pensar en positivo suficiente para que te vaya bien, no, pero necesario. Si yo pienso me va a ir bien, 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 no me va a ir bien. Estoy sentado en mi casa todo el día pensándolo, no me va a ir bien. Pero pensar que me va a ir bien me motiva, me da seguridad, me puede dar tranquilidad. Entonces voy a ir a trabajar o voy a ir a probar cosas con otra emoción. Pensar en negativo es suficiente para que te vaya mal en la vida 100%. Pensar en positivo es necesario pero no es suficiente. Pienso en positivo y después tengo que ir a probar y equivocarme y levantarme y volver a probar. Entonces, cuando se estudia en las empresas el positivo y el negativo de los jefes, de los líderes, de los colegas, lo que encontramos es algo que se llama en biología interferencias. La interferencia te resta potencial y te baja la performance. ¿Cuál es la interferencia más grande para un ser humano en una organización el feedback negativo? En la mayoría de las personas cuando escuchamos lo que hicimos mal, una crítica, lo que deberíamos corregir, etcétera, en la mayoría, ¿no en todos? El cerebro se pone a la defensiva. A ver, ¿qué me va a decir? A ver, y yo por dentro digo, bueno, ¿para qué lo voy a escuchar? ¿Qué me interesa? Si yo lo hago como quiero. Bueno, esto existe y va a seguir existiendo. No me cabe duda que hay que marcar los errores cuando estamos trabajando. Pero mucha gente se olvida del impacto que tiene en el cerebro el feedback positivo. El impacto motivacional que tiene acentuar las cosas positivas que hacemos en la vida, en el día, en nuestros equipos. Agradecer, confirmar, validarle a la gente, afirmar lo que hace, reconocerlo, no necesariamente con plata, con una buena distancia. Quiero reconocerte el laburo que hiciste, es espectacular. Punto. Eso es potentísimo para el cerebro. Un cerebro que solo es reconocido cuando le va bien es un cerebro desmotivado. Está genial que me reconozcas como más bien, pero reconoceme que me esfuerzo, reconoceme que progreso, reconoceme que estoy intentándolo. Eso son herramientas pro cambio. Me voy a seguir animando porque acá me están alentando, porque acá me están viendo, porque acá me están reconociendo. Entonces, cuando entramos en una pandemia o en una cuarentena, esto es un gran cambio. Sucedió un gran cambio en nuestras vidas, probablemente el primero así tan importante. El cerebro entra en un estado de incertidumbre total. ¿Cuánto va a durar? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Cuándo va a venir la vacuna? ¿Puedo salir? ¿No puedo salir? ¿Que el primero sin barbijo, después con barbijo? Toda esta incertidumbre genera el encendido de un área muy primitiva del cerebro. Me congelo frente a esta situación, en inglés, ¿no? Me peleo o me escapo. En todos los seres humanos, frente a una gran incertidumbre, se enciende esa área. Esa es un área que nosotros no podemos controlar. Desde la conciencia, desde los pensamientos, yo no puedo decir, apagate, Aria, apagate un rato. No, no. Se prendió. Amenaza. Hay una amenaza. Incertidumbre es amenaza. La diferencia es que muchas personas, la gran mayoría, se prende muy fuerte y en otras, se siente un poquito amenazado, pero puede seguir viviendo. Y ninguna de estas dos personas es mejor que la otra. Somos distintos. Lo que sucede es que cuando se prende esto, empiezan las emociones feas. Me angustio, me estreso, me da miedo, me distraigo, evito. Esto es lo que se llama biología. Si vos sentiste esto durante la cuarentena barra pandemia, sos un ser humano normal. ¿Cómo no vas a sentir esto? Si hay todavía un estado de incertidumbre muy grande. Lo que sucede es que cuando estas emociones son muy intensas, como les expliqué con el 2%, empiezo a pensar peor. Si estoy todo el día muy angustiado, con muchísimo estrés, con muchísimo miedo, con muchísimos nervios, ¿se acuerdan? La glucosa del oxígeno se queda ahí trabado en esas emociones y no puedo pensar. Y no llega glucosa al área de la memoria y estoy impulsivo y me enojo mucho más rápido y me baja la performance. Este se llama el círculo normal del cambio en un ser humano. O en una empresa. Frente a los cambios y a la incertidumbre es normal que al principio baje la performance un paco. Entonces la pregunta y la invitación que les hago es ¿qué puedo hacer? ¿Puedo cambiar la cuarentena? Yo no. ¿Podés eliminar la pandemia? No, no podés. ¿Podés modificar algo del contexto de lo que está pasando en el mundo? Nosotros no podemos. Eso hoy no podemos. ¿Podés reducir esto? No. Es inalcanzable, es instintivo. Pero sí podés tocar acá. Sí podés bajar un poco tu emoción. Bajá. Que tengas miedo normal, pero pánico. Que tengas estrés es normal, pero muerto por estrés. Que te angustie lo que pasa es normal, pero una angustia desopilante no es normal. Por eso pensás mal. Entonces, cuando uno baja la ansiedad, baja el miedo, todo se empieza a recomponer. Es decir, en situaciones de incertidumbre y de cambio como la que estamos viviendo u otras sin pandemia, cambia la estructura de la compañía, cambian las posiciones, cambian, no sé, los concesionarios ahora tienen que hacerlo de una manera diferente. cualquier cambio que sea chiquitito o gigante, esto es normal. Pero si yo me doy cuenta de lo que siento y hago alguna estrategia, les voy a contar una más fuerte ahora, para bajar esa emocionalidad, voy a poder seguir pensar mejor. Incluso en momentos de grandes cambios. Entonces, para esto les presento un modelo que viene de Stanford que dice uno se enoja o uno le da miedo o uno se pone feliz, emoción, respuesta emocional, cuando da una situación en un determinado contexto, no es lo mismo esperar el colectivo para ir a la playa que esperar el colectivo para ir a ver a tu amante que esperar el colectivo para ir a trabajar, o sea, la situación es la misma pero el contexto distinto. En el cerebro inmediatamente cuando ocurre una situación le presta atención imaginemos que el colectivo no para, se va, yo estoy apurado para ir a trabajar, lo evalúo con un pensamiento o muchos y me enojo. Hace medio segundo de reloj estaba tranquilo en la parada del colectivo, medio segundo más tarde estoy enojado y es esta flecha verde que va por acá abajo. Ya no soy la misma persona, yo no soy igual enojado que tranquilo. No me voy a comportar igual con el resto de los seres humanos si llego enojado a la oficina que si estoy tranquilo, ¿sí o no? Es fácil, es sentido común. Esto es lo que se llama las emociones tienen mucho poder de cambio. ¿Cómo te sentiste hace cambiar? Y esto lo haces con tu mentalidad, con tu actitud, con tus pensamientos, con tus creencias, todos sinónimos. Vos estás todo el tiempo evaluando lo que pasa alrededor tuyo, inconsciente, no te das cuenta. Ahora, si pudieses darte cuenta cómo pensás, podés cambiar cómo pensás y si cambias cómo pensás, vas a cambiar cómo te sentís. En vez de echarle la culpa al otro, así, un momento, déjame pensarlo diferente, a ver si yo lo tomo como una oportunidad o si yo dejo de exagerar tanto, etcétera. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Es decir, pandemia, tengo miedo, sí, normal. Lo interpreto como un desastre universal y me voy a morir. Bueno, ahora no tengo miedo, tengo pánico. O sea, puedo, una situación me puede causar una emoción, pero la interpretación que yo le meto la puedo aumentar. Miedo, puedo vivir. Pánico, no puedo tomar decisiones. ganó mi equipo favorito, estoy contento, sí, pero ahora interpreto, uy, vamos a jugar la Copa Libertadores. No sé, estoy eufórico. ¿Se entiende a dónde voy? Cómo los pensamientos que tenemos pueden hacer la emoción más intensa o menos intensa. Y acá el juego es ese. Está bien sentir lo que quieras, pero cuando es muy intenso lo que siento, pienso peor, tomo peores decisiones y además tengo malestar. Entonces, siempre tienen poder de cambio las emociones, como les mostraba hace un ratito. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la gran técnica? Bueno, cambiar mi forma de pensar. Empezar a darme cuenta, las dos palabras más importantes de la biología, darme cuenta. Yo no puedo hacer nada de todo esto si no me doy cuenta. El cerebro se da cuenta de los demás todo el tiempo, pero de uno no se mira a sí mismo. Tengo que darme cuenta de cómo pienso. Y eso no es nada más y nada menos que mi actitud. ¿Cómo estoy pensando las cosas que me pasan? Es la actitud que tengo frente a la vida. Y esa técnica se llama cambio cognitivo, cambio mi forma de pensar, reinterpreto una situación, la pienso distinta. A lo último, cristiano decía esto va a ser una gran oportunidad. Eso es una forma de interpretar lo que va a pasar. En medio de una gran crisis decir, esto va a ser para ustedes una gran oportunidad. Esto es decidir hacerlo yo conmigo mismo. Y les hago por tiempo, les hago el ABC de cómo se hace. Después me pueden preguntar o me quedo en el break también si alguien se me quiere acercar. Y encima el 1 de diciembre salió mi libro sobre esto. ¿Qué es? Lo primero que tengo que hacer es detectar qué es lo que realmente me genera malestar o me incomoda. El tráfico, la cara de culo de mi jefe, el Zoom, que no me contesten los clientes, que el proveedor llegue tarde. ¿Qué es lo que a mí me genera malestar? No estoy hablando de dramas existenciales, estoy hablando de la vida cotidiana. Todos tenemos en la vida cotidiana cosas que nos incomodan. ¿Qué es? Bueno, una vez que lo detecto, ¿en qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando en este momento? Esto lo hago con mis alumnos del MBA hace 10 años y les juro que es magia. El 80% hace click. Cuando detecta lo que está pensando en esta situación, dicen, ¿cómo no voy a tener pánico si estoy pensando que me puedo morir? ¿Cómo no voy a tener pánico si estoy pensando que me voy a quedar sin trabajo? ¿Cómo no voy a tener pánico si estoy pensando que nunca más me va a llamar en la vida? Eso no es real. Nunca más no es real. Entonces, ahí viene la parte de una vez que detecto esos pensamientos catastróficos que eran inconscientes, los trato de cambiar por algún pensamiento más racional, con evidencia, positivo, si ustedes quieren. esto es el ABC del deporte profesional de elite. El deportista, yo trabajo mucho en tenis, el deportista de elite sabe lo que tiene que pensar antes de sacar, sabe lo que tiene que pensar cuando está esperando el saque, sabe lo que tiene que pensar en el 30-40, sabe, punto para partido, porque si no sabe lo que tiene que pensar van a meterse los pensamientos negativos. Podés perder, estás jugando muy bien, vas a perder el ranking, si piensas en eso va a pegarle mal a la pelota. Entonces la importancia de entender cómo pensamos. ¿Cómo se entrena eso? Me imagino la situación, tráfico en la Panamericana, me pone muy mal, me incomoda, bueno, ¿qué voy a pensar la próxima vez que me agarre el tráfico? ¿Qué pensamientos voy a usar para no sentir tanto malestar? Eso es visualizar, imaginarse todo el tiempo esa situación incómoda, ahora con pensamientos nuevos. Es simple, pero no es fácil. Pero es mágico. Entonces, lo que estudiamos los biólogos y muchos terapeutas también, es que mucha, mucha gente, en vez de tratar de cambiar la interpretación de lo que está pasando, cambio cómo pienso lo que sucede, suprime la emoción. No, no tengo miedo, no, no pasa nada, no tengo miedo, no, yo no estoy enojado, yo no estoy enojado, no estoy enojado, ¿no? El cuerpo habla, uno dice, no está enojado, y eso, esa supresión de la expresión de la emoción se acumula en el cuerpo, las emociones van al cuerpo. Y hay dos o tres trabajos increíbles que compararon personas que reinterpretan la situación versus personas que suprimen la emoción, 30 años de estudios y los que suprimen la emoción se deprimen más, tienen menos autoestima, se enferman más, no entienden lo que les pasa, no logran resolver sus problemas comparado esto, los que reinterpretan la situación. Entonces, es muy potente, muy potente poder pensar como pienso, darse cuenta de eso y poder reemplazar esos pensamientos. Dos minutos sobre resiliencia. La resiliencia para la neurociencia está ubicada en el córtex prefrontal izquierdo, es decir, muchos autores, muchos científicos descubren que la gente que es muy resiliente, que puede salir de una adversidad rápidamente, esa es la definición biológica de ser resiliente, me recupero de la adversidad rápido, chica o grande de la adversidad, tienen hasta 30 más megas, 30 más conexiones en el hemisferio izquierdo, acá, córtex prefrontal izquierdo. Y lo que la biología demostró que es que cuando uno empieza a reinterpretar las situaciones de la vida, cuando uno empieza a reinterpretar, a pensarlas distintas, se genera más conectividad en el córtex prefrontal izquierdo. Es decir, no solo está buenísimo reinterpretar para sentirse menos mal, sino que reinterpretar una situación te permite ser más resiliente. Espero que les haya servido de algo, estoy si quieren para preguntas y muchísimas gracias por la atención. ¿Quién se anima? O no sé si hay por el chat. Dale. Sí, sí. Rápido, una pregunta que me vino con respecto a la presentación y la parte inicial de la presentación. Cuando vos contabas esto de la escuela, del colegio, de los chicos, yo también soy padre, y cuando contás a los chicos no les enseñan este tipo de cosas. ¿Por qué pensás vos que con tanta ciencia y con tanto estudio hoy en día ese tipo de programas no se encaran para chicos chiquitos que por lo que más o menos entiendo tienen un aprendizaje muchísimo mejor? Bueno, a ver, varias respuestas rápidas. Número uno, en jardín de infantes se hace mucho, se deja de hacer en primaria. Eso es número uno. O sea, en jardín se hace, se habla de las emociones, los chicos juegan, cuentan cómo se sienten, pero en primer grado ya desaparece. Si bien hay escuelas, maestros y directores que lo siguen haciendo, no es todavía una política pública de incorporar la inteligencia emocional en la educación. Durante muchos años, muchos años, los científicos que estudiaban las emociones eran los científicos ah, ese boludo estudia las emociones. Porque, ¿qué es lo importante? La razón, el análisis, la lógica. Entonces, los grants, la plata que tenían los gobiernos y las empresas para invertir en ciencia, se la daban a los científicos que estudiaban la lógica. Y los que estudiaban las emociones quedaban atrás. ¿Por qué? Porque las personas somos lógicas. Cuando se dieron cuenta que tomamos muchas más decisiones emocionales que racionales, se invirtió. Y ahora los científicos que estudian las emociones tienen dinero para investigar. Entonces, siempre hubo un atraso en el tema de las emociones con respecto al avance de la lógica y del análisis. Y es poco que la escuela siempre llega 20, 30 años más tarde que la ciencia. Y tiene que ver con una política del país. Yo trabajo en Uruguay en una fundación donde enseñamos no a los chicos. ¿A quién hay que enseñarle esto? A los maestros. Porque un maestro que tiene 30 bestias ahí, de 16 años, o de 12 o de 9, tiene que saber él o ella sobre sus propias emociones. Es muy difícil hablar de esto a un montón de personas cuando uno no conoce sus propias emociones. Y eso nos pasa a los padres. Muchos padres somos, y me incluyo, ahora estoy aprendiendo porque estudio esto, analfabetos emocionales. Si no conozco cómo me siento, cómo regular lo que siento, ¿cómo le puedo explicar a mi hijo eso? Pero va a llegar, va a llegar. Lo importante para los padres es cuando un nene te dice que siente algo, no le digas que está mal. Sentate al lado, dale un espacio, bueno, ¿por qué te sentís así? ¿Qué te pasó? ¿Querés contarme? ¿Cómo pensás que papá te puede ayudar? No le digas lo que tiene que hacer. ¿Cómo pensás que papá te puede ayudar? Si te ocurre algo, querés pensarlo, querés que lo hablemos mañana en el desayuno, no lo presiones. Pero nunca que sientas que la emoción es mala. Porque no hay emociones malas. Otra cosa es que tenga miedo durante 40 días, bueno, eso es ayuda profesional, se necesita. ¿Qué más? Hola. Dale. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. No se me ocurre ninguna pregunta puntual porque serían tantas que estoy mareado, ¿viste? Entonces, lo que te quiero preguntar es si yo puedo ver esta charla de vuelta en algún lado. Sí, les comparto, ¿a quién le doy? Te digo vos, te comparto la PowerPoint a los chicos que te la manden. ¿La charla o la presentación? Yo me conformo con ver de vuelta esto y hacer a algunas personas, a mis hijos, por ejemplo, hacérselo ver si no lo vieron. si está grabada la pueden compartir y la presentación se la doy a los chicos. ¿Y tu libro ese que dijiste que editaste? Mi libro salió el 1 de diciembre, es un libro que me costó tres años de investigación, si podemos poner la última placa, se llama En el limbo. En el limbo, es todo una investigación sobre qué sabe hoy la biología de las emociones. Bueno. Cómo regularlas, dónde están... ¿Tenés alguno específico referido a lo que desarrollaste hoy? Sí, tengo tres libros. Uno que es Agilmente, que es como el hit. Sí, sí. Después tengo uno que se llama... Ahí está. Que se llama En cambio, que es un libro de investigación sobre cómo cambiar el cerebro más allá de lo que estés pasando afuera. Y este es el último libro que es todo sobre el mundo de las emociones. Ah, bueno. Desde una mirada biológica, ¿eh? Claro. Porque vos das charlas en el grupo Vistage también. Alguna vez fui, sí, puede ser. Bueno, muchas gracias. No, un placer, gracias a ustedes. Y de paso hago publicidad. Sí, muy bien. Voy yo desde acá con un comentario primero que van a recibir un libro de regalo, así que... ¿Sí? ¿Van a recibir un libro de regalo? Sí, vamos. Qué genio, gracias. Y te hago una pregunta... Contribuyen a mis vacaciones. Absolutamente. Te hago pregunta a la gente que me está haciendo por streaming. Dale. Hay una persona que dice, si estoy en el punto de que creo que puedo cambiar y quiero cambiar, ¿puedo aprender a cambiar solo o debo pedir el soporte o la guía para hacerlo? Mira, creo que parte de la inteligencia de cambio es saber cuándo creo que puedo solo y cuándo necesito pedir ayuda. Yo creo que pedir ayuda, sobre todo a la gente de nuestra edad, somos más o menos parecidos, es algo como que muchos aprendimos que está mal. No hay que pedir ayuda, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y creo que pedir ayuda es una de las mejores cosas que uno puede hacer en la vida. Entonces depende de lo que esa persona quiera cambiar, puede probar solo con un libro, con una película, con una charla TED, con un manual, con una charla con un compañero, pero cuando uno dice, bueno, basta, la verdad que solo no puedo es levantar la mano e ir en busca de alguien, de algún profesional, no me importa la disciplina, que lo pueda ayudar. Eso es lo que sí remarco es pedir ayuda, es bueno, siempre es bueno. Y creo que en esta cuarentena nos dimos cuenta, estando tanto separados es lo necesario que es estar juntos y pedir ayuda. Escuchame, te quería decir, acabo de darme cuenta de una enseñanza de lo que dijiste. A ver. Que no te felicité, no te estimulé, es muy buena tu charla. Muchas gracias. Progresé mucho. Bueno, ¿alguna más? Aprovechen, porque es, dale, sí, hay dos más. Después viene el rebrote y vamos a volver al Zoom. Yo aprovecho la oportunidad para preguntarte algo, no es un tema que hayas hablado, pero me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué pensás de la conexión que se está hablando tanto de, así como hablaste que las emociones influyen en el cerebro, cómo los intestinos o tu segundo cerebro influyen en el cerebro propiamente dicho? A ver, lo mismo que conté de que los investigadores stop estudiaban la lógica y los investigadores de emociones no se les daba mucha plata. Pasa exactamente lo que los científicos somos muy soberbios, muy soberbios y creemos, yo espero no ser así, pero creemos tener la verdad. Por eso le dije al principio, nada es verdad de lo que les digo. imagínate para un neurólogo o un neurocientífico que venga un gastroenterólogo y le diga, ¿sabes qué? Acá pasa todo, porque hay cada vez más evidencia de que las 500 millones de neuronas que tenemos en el intestino impactan en el Parkinson, en el Alzheimer, en la fabricación de dopamina, en cada vez más enfermedades. Entonces, creo que todavía hay una especie de, lo digo con cariño, los neurólogos empujando para abajo los gastroenterólogos y diciendo, no, no, para nosotros somos más importantes. En China se dice que es el primer cerebro, el intestino. Entonces, la verdad que yo no estudié nada sobre eso. Sé que cada vez hay más evidencia del impacto que tiene nuestra salud mental y física y si querés googlear a un argentino que sabe muchísimo del tema se llama Martín Vázquez. Pone Martín Vázquez en tan rosario y estudia mucho el segundo cerebro y tiene muchos artículos fáciles de leer. Yo no soy la persona para responder eso. ¿Doctor? ¿Usted tenía una pregunta? Sí, cuando hablabas de las emociones y el razonamiento, ¿cómo crees que juega la pasión? O sea, ¿cómo afecta la pasión que es una emoción contra el razonamiento? A ver, la pasión es una o varias emociones juntas, quizá la más linda de todas, la que más empuja motivación, la que más te hace tomar riesgos, probar cosas, etcétera. Te voy a contestar dos cosas. Un día estuve en Fiat, no fuiste vos, me parece que fue otra persona, que me dijo una frase sobre la pasión que la repito muchas veces. Me dijo, la pasión es la anestesia del estrés. Porque cuando vos haces todas las cosas con mucha pasión, vos te decís, yo no estoy estresado, si todo me encanta lo que hago, be careful. Porque cuando uno está a mil multitasking, haciendo diez mil cosas, por más que le apasione, el cerebro se estresa. Eso por un lado, ¿se entendió? Entonces, tener cuidado, personas muy apasionadas necesitamos en el mundo obvio para dar vuelta al mundo, pero ojo cuando uno se pasa de vuelta y tiene ese discurso, yo tenía ese discurso, yo amo lo que hago, me apasiona lo que hago, no me estreso, sí me estreso. Un montón. Y cuando cae la ficha, cae la ficha fuerte. Hay un estudio que se hizo en Harvard sobre chicos de 40 años muy felices con sus trabajos y con sus familias, vida equilibrada, felicidad, bienestar, la palabra bienestar más que felicidad. Entonces, este investigador, ahora le voy a decir el nombre, no era Clayton Christensen, ahora me voy a salir, salió a investigar por qué eran felices, por qué, por qué, mitad de la vida, tanto bienestar, qué es lo que pasó. Y lo voy a hacer, es un informe así, lo cuento rápido. Y él encuentra estadísticamente que muchas de estas personas de 40, 45 años recordaban a una persona muy importante en su infancia. El maestro de básquetbol, la maestra de matemática, su papá, su hermano mayor, su tío, un mejor amigo, un boy scout, etc. Entonces, ¿qué hace? Los va a buscar y entrevista a todas estas personas que impactaron tanto en la vida de estos chicos, hoy adultos. ¿Me siguen? Los investiga, algunos se habían muerto, los busca, los entrevista. Y saca esta conclusión, comillas, cuando charla con todas estas personas que habían tenido un impacto muy positivo, que los de 40 se acordaban, cuando yo tenía 9 años, me acuerdo que mi profe de básquet siempre, y lo que encuentra es que estas personas, de manera absolutamente instintiva, natural, no consciente, promovían tres cosas en los niños. Una, PPP, pasión. Cuando un niño tiene pasión, lo más importante que un padre, una madre tiene que hacer es sostenerla y acompañarla, salvo que le haga mal a la salud, ¿no? la pasión. Sea la pasión que sea. Pasión por los dinosaurios, vamos a juntar dinosaurios, vamos a hablar de dinosaurios, vamos a estudiar. Pasión por las tapitas de Coca-Cola, juntemos tapitas de Coca-Cola, sí, pasión. O sea, cuando un padre le dice a un niño que tiene una pasión, ¿para qué crees eso? Ya tenés 12 años, ¿no? Lo matás, le rompes su pasión y lo que la ciencia muestra es que la pasión se puede ir transformando en otras pasiones. Pasión por las tapitas, pasión por los dinosaurios, pasión por un amor, pasión por la literatura, pasión por los coches, pasión, ¿no? Entonces, cuando los niños son desapasionados, adultos desapasionados. La otra era propósito, la segunda P. Eran maestros, coaches, amigos que estaban cada tanto preguntándose ¿y por qué los dinosaurios? ¿y por qué las tapitas? ¿y por qué los coches? No para buscar una respuesta correcta, sino para que cada tanto los niños jóvenes aprendamos a preguntarnos ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿cuál es el sentido? Muchas veces perdemos ese propósito en la vida. Y la última, y cierro con esto, era play. Nunca te olvides de jugar. Los seres humanos somos los únicos animales en el planeta que dejamos de jugar de adultos. Jugá, soltá, divertite, equivocate, pero jugá, jugá aunque tengas 40, 50, 60, 70 años. Entonces PPP, eso será el mensaje para llegar con más bienestar a una vida adulta. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias de vuelta. Gracias. 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 Gracias.